Hay un poder que consume Consume mi corazón O algo divino que quema Y no se puede apagar Hay un poder que consume Mi corazón O algo divino que quema Y no se puede apagar Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Su resplandor fue como una luz Y allí estaba tendido su poder Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su resplandor fue como una luz Rayos brillantes salían de sus manos Su resplandor fue como una luz Y así estaba tendido su alabanza Y así estaba tendido su poder Hay un poder que consume Mi corazón Fuego divino que quema Y no se puede apagar Y no se puede apagar Y no se puede apagar